¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video en la cual vamos a probar GTA V con el procesador Ryzen 7 5700G Con toda la configuración que viene predeterminada, sin tarjeta gráfica, como pueden ver, tiene la VRAM Todo como viene predeterminado, entonces les mostraré qué cositas vamos a cambiar y con qué configuraciones vamos a mover el juego También todas las especificaciones completas de la computadora estarán aquí en la descripción, como pueden ver igual aquí lo dice Ni Oble Clock, ni nada, de verdad no he tocado nada, es la configuración predeterminada, entonces vámonos a lo que les interesa que es el GTA V Listo, ya estamos en el famoso GTA V, como pueden ver aquí estoy en las calles buscando problemas, buscando la mayor carga Actualmente con esta configuración que les estoy mostrando andamos a unos 80 FPS Quiero decirles que con esta misma configuración hice pruebas para un video completo de lo que sería este procesador Y andaba arriba de 100 FPS en todo momento, con la misma configuración le estaré dejando igual unas imágenes Ahorita lo que pasa es que estoy buscando plomo Ok, no sé si debería irme, pero bueno, ya les voy a mostrar la configuración que es lo que más a ustedes les interesa Y como pueden ver, esta es la resolución que sí, es una resolución que es un pelito arriba de HD, no es 1080p Pero ya estarán imaginando porque no tengo un monitor de verdad de otra tasa Y pues las demás configuraciones como pueden ver es todo normal, alguna configuración en alto También he jugado con el GTA V en alto, el detalle está que cuando está en alto alcanza unas mayores temperaturas Y lo veo también innecesario en esa manera También una recomendación que quiero hacerles es que si tú tienes un monitor que solo aguanta unos 60 FPS Es de 60Hz, pues la verdad que lo configura y lo limite a 60 FPS ya que tu monitor no va a mostrar más de esa tasa O si tienes un monitor de 144p, que esa es otra pregunta, una pregunta buena que sí, ¿sirviría coño ya me mataron? ¿Serviría un monitor de 144Hz para jugar GTA V? Pues la verdad con este procesador sí, si obviamente le baja la resolución Y le baja los gráficos a lo más bajo posible, ya estaríamos hablando de arriba de 100 FPS Bueno, ni tanto, yo creo que con jugar en 720 y con los gráficos normales como los tengo ahorita Vas a andar arriba de 100 FPS, lo que pasa es que obviamente ahorita estoy grabando Entonces bueno, es consejo, limiten los FPS, así pues obviamente el procesador no se esfuerza tanto Ahorita pueden ver que el procesador anda al 33% de su uso Pero la parte gráfica sí ya anda al 98% de su uso Ya que obviamente el GTA V sí requiere más o menos dependiendo de los gráficos, la configuración que se use Y pues bueno, aquí están las configuraciones y las especificaciones de este PC también estarán en la descripción Comenten que otros juegos quieren que asistemos con este procesador en plan de configuraciones Y obviamente con esta resolución Y obviamente respondiendo a las preguntas que ustedes quieran Coño, me llevaron por delante